¡Suscríbete al canal! Pero no me quedé contento Sé la capacidad de Steel Sé el cabrón, la clase de perro que es Así que yo quiero una lucha Y enfrentarme a ese señor A ese cabrón Para demostrar que el más desquiciado También, también trae Para desmadrar a cualquier rival Estamos viendo a un Brian Villa Que está creando su propia historia Aparte de los guanatos, bro William Andera se ha separado Vimos a Brian Villa Que está haciendo su propia historia Y llega a nueva generación de lucha libre En la arena Jalisco Soy un maldito desquiciado Y es que ya no soy el mismo Ya Las mentes Las voces en mi cabeza me trastornan Soy la mente más trastornada de la lucha libre Y están listos para conocer la verdadera locura 8 de diciembre Sabrán De lo que soy capaz La clase de maniático que soy Muchas gracias Gracias por esta lucha Gracias a ustedes Y recuerden Yo Soy el Mazcapum Lo que soy yo Hay que pasar No 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 mis amigos, we're gonna beat ya next to you, we're gonna teach ya